Durante una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, el secretario de Asuntos Internacionales para Narcóticos, William Brownfield, hizo un recuento sobre la labor conjunta de Colombia y Estados Unidos para acabar con el problema de aumento del cultivo de coca. Brownfield mencionó una estrategia de seis puntos dentro de los cuales está el tener en cuenta la realidad política de los cultivadores y su sagacidad. El campesino, que no es un individuo estúpido, puede ser muy poco educado en un sentido clásico, pero sabe excepcionalmente bien lo que está pasando alrededor de él. Él va a tomar el dinero y, tal vez, irá a la calle, pero 200 metros de la calle, él va a continuar creciendo. Hay que ser el peligro de la erradicación, junto con el desarrollo de la alternativa. Asimismo, habló de la importancia de mantener la extradición como una herramienta para aquellos involucrados en tráfico de drogas. El acuerdo que esperaba que llegáramos fue que intentáramos mantener a los individuos fuera de la amnestía. En otras palabras, el objetivo, si hay un modo de decir que este individuo no debería ser cubierto por el acuerdo de paz y su amnestía, eso es lo que deberíamos aspirar a hacer, tener más pocas cubiertas, en vez de que más pocas, para mantener la extradición como una herramienta efectiva. Brownfield reafirmó una y otra vez que Colombia y Estados Unidos mantienen la mejor asociación de dos países en el hemisferio occidental. Sin embargo, dijo que estos dos países deben enfrentar pronto el problema de demanda y oferta de cocaína, o si no se presentarán problemas políticos y bilaterales, y eso es precisamente lo que él dice quiere evitar. Si no llegamos a una solución aceptable para ambos países, bastante pronto vamos a ver problemas políticos y bilaterales, y eso es lo que quiero evitar. Durante la audiencia, el senador Marco Rubio, quien preside el Comité de Relaciones Exteriores, le preguntó a Brownfield si estaba de acuerdo con una afirmación del expresidente Álvaro Uribe respecto a que la suspensión de la fumigación aérea habría sido una concesión a las FARC. Pregunta que Brownfield no contestó directamente y que CMI formuló de nuevo. Admito, acepto y estoy de acuerdo que hay otras explicaciones también. La decisión de los cocaleros de cultivar cerca las fronteras, o en los parques nacionales, o en las zonas con influencia de las FARC, pero sin duda alguna otra contribución a esta situación fue la eliminación de la erradicación aérea sin tener listo quizás la erradicación manual. En Washington, Adriana Amat, CMI, La Noticia.